este yo estoy bastante bien el día de hoy vamos a seguir con el recién y bol 7 voy a modificar tantito nada más esto prueba de sonido ok bueno el día de hoy vamos a continuar con el recién y bol 7 que realmente no es tanto que vamos a continuar es ni bolsito porque el juego como tan yo lo acabamos pero hay unas cositas extras en este juego que realmente no probé en este caso esas cositas son mis juegos no es que esas cositas son el dlc que tengo ya adquirido que vino cuando compré el juego solo tengo un dlc no creo comprar el otro más no creo comprar el otro extra grabaciones inéditas no lo tengo pero no soy no lo tengo pero si tengo no soy un héroe no soy muy fan de los dlcs al menos de que sean muy muy importantes o que sean algo así como que muy algo así muy fidedigno para la trama este creo que el de end of soy si lo es pero este es que si me da mucho mucho repeloso el hecho de que tan realmente está caro entonces es como de que no siento que valga la pena van a la bs a la bs a que ha resuelto infinidad de crisis bioterrorista de largo el punto es que vamos contra lucas ya ya decía que por qué compañía de mierda todo listo podemos empezar no puedo evitarlo hay trabajo que hacer por qué se le está jalando no hay problema pero por qué we entonces creo que elegí bien el dlc creo que entonces elegí bien el dlc creo que entonces elegí bien el dlc no, Ethan Winters está a salvo está bien para lo que ha pasado y Lucas Baker es el único rastro de las conexiones él es el siguiente oh fuck está rico el clima eh osea hace un solecito rico y hay bastante viento ah estuve algo asustado porque hubo posibilidad de que saliera contagiado del covid ah pero pues al final ya haciendo las pruebas tanto yo como mi pareja pues resultó que no este negativo entonces que es vale estoy en la mina buena señal te recibo alto y claro Cris la primera unidad no informó antes de desaparecer pero Lucas ha convertido la mina en su guan Lucas Baker veinticinco de llena hombre tres de los mejores su última transmisión fue en un laboratorio cercano quiero que lo compruebes recibe ok granadas de a largo alcance cuchillo me llevo esto o si tal vez aquí había una caja pero ya no hay Lucas me gusta como cambio de posición p*** 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 vato mira 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 como como meneo el cuchillo p*** vato acabo de p*** ¡Suscríbete al canal! Hola Ok, ok, ese fue… …algo estúpido ¡A la mierda! Oh fuck yeah One punch Chris guys Un héroe de mis... No sé si eres un héroe de mis huevos ¿Sabemos qué hace Lucas aquí? Estamos comprobándolo Pero creemos que experimenta con mutomicosa de tipo E Esperemos que los nuestros no sean parte del experimento Mutomicosa, o sea... ¿Hongos mutantes? Ok, este de Ethan y Zoe Y ya, ya se fue Ahora, mi pregunta es ¿Quiénes van a ser los protagonistas del siguiente? ¿Es Ethan y... Y... Chris o... Chris y Ethan no Ok, creo que es por aquí Ah, por aquí ya estuve Vamos por este lado No hay nada Ah... Por aquí vengo Ah... Ok, me mandaron un correo Ahorita lo voy a echar ¿Por qué de todos los lugares tenía que ser la bendita mina? Es el lugar donde más fácil realmente te puedes llegar a perder Vamos O sea, puedes matar personajes de un putazo Pero no puedes pasar esa barritita Vamos Ok Aquí ya estuve Y es que está terriblemente oscuro Ok, ¿alguien quiere chanchamitos? ¿Qué habrá tras la puerta número uno? Nada ¿Qué habrá tras la puerta número dos? Ah... 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 Ok Ok, Chris Ah... ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ok Ok, por aquí Oh, desapareció esta puerta, güey ¿Por qué? Oh, fuck Voy a sacaros de aquí Déjame No hay tiempo Nos vamos juntos de aquí ¡Oh, no, no, no! Tira un cuñar de onda, güey Que no va a poder ser Yo de ti no haría eso Listo, hijo de puta Puedes intentar quitártelo, si quieres Pero no te lo aconsejo Se me podría escurrir esto ¡LUCAS, ALTO! ¡Ups! ¡Fuck! Este es el trato, Chris Tú no me sigues Y yo no te vuelo la cabeza por los aires Oh, y lo mismo digo para tus soldaditos Adiós Muchachos ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Oh, man! Detecto esporas en el aire Mutomicosa tipo E Tu máscara cambiará a modo respirador No olvides mirar el tanque de oxígeno Ponerle límites de tiempo Una persona que se pierde demasiado Es horrible Tiene un mapa que está Completamente oscuro No te olvides de tu oxígeno No te olvides de tu oxígeno Ok, no entendí esa parte Contaminación de... El filtro de la máscara no puede combatir las esporas de la mucosa blanca En dichas áreas, tu dispositivo respirador se activará automáticamente Y tendrás que apresurarte a llegar a un área libre de contaminación antes de... Ok Ok, activa... Que se active la sistemática Mierda A ver, permítame un segundo Puedes intentar quitártelo si quieres Pero no te lo aconsejo Se me podría escudrir Lucas Alto Ups No va a ayudar mucho Este es el trato, Chris Tú no me sigues Y yo no te vuelo la cabeza por los aires Oh Y lo mismo digo para tus... Pero con que ayude un poco para evitar el ruido Muchachos Es que siguen aquí en construcciones Entonces... Este... Joder Pues me cuesta más trabajo streamer ahorita en la tarde Pero tengo compromiso de otra noche Ajá, pero... Tu tanque de oxígeno está a la mitad No te olvides de tu oxígeno No, pues es que si no puedo Puta madre Ok Voy a sacaros de aquí Déjame No hay tiempo Nos vamos juntos de aquí O sea, es que también Chris Piden es medio pendejo O sea, no está viendo que tiene literalmente Una madre que titirita En la cabeza de su amigo O sea, digo Puedes intentar quitártelo si quieres Pero no te lo aconsejo Se me podría escurrir esto ¡Luca! ¡Pum! Ups Este es el trato, Chris Tú no me sigues Hijo de puta de mente Yo no te vuelo la cabeza por los aires Oh, y lo mismo digo para tus soldaditos Adiós Muchachos Muchachos Regresa para que desactivemos la bomba en tu brazo No hay tiempo No quiero darle ventaja ¡Ah! Recibido Ten cuidado Entonces hay que correr Ok, vamos a empezar bien la ruta Entramos La derecha Recto Que no se ve un coño Tu tanque de oxígeno está al avitar Es que no se ve un coño No te olvides de tu oxígeno Joder Ok Esto debería ser una ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡A nada! ¡A nada, putos! ¡A nada! Oh, que la chingada O sea, es que es entrar esta madre Y tampoco se ve un carajo Estas Ni de chiste Tu tanque de oxígeno está al avitar Sí, ya sé, ya sé, ya sé Que si vamos a enfrentar a estos güeyes Vamos a enfrentarlo con armamento pesado Porque no Quiero Sube O paja Ok ¿Pero a quién? ¿Seguro que no preferís reclutarlo? Chris, ya hemos hablado de esto La BSA estará convencida Si no, no estaría aquí Lo de Umbrella me va a llevar algo más de tiempo Sé que es difícil Y a decir verdad Muchos de nuestros miembros Ya estaban antes de convertirnos en PMS ¡Cóndale! ¿Cómo estás? Pero lo único que queda es el nombre Centrémonos en la misión Y seguiremos a la... Estoy jugando el DLC de... Este... Resident Evil Sí, claro Ahorita somos Chris Y somos One Punch Chris Porque matamos a todo un putazo Este... Bien, bien, bien Estoy bastante tranquilo Ayer fue un día un poco difícil Pero... Este... Decidí tomar las riendas un poquito De cómo iba a hacer las cosas Y creo que eso me ayudó bastante a... Pues tener una nueva perspectiva De qué hacer hasta cierto punto con la vida Ahorita somos Chris Ya no somos Ethan Y hay un gas Muy hijo de puta Que nos... Se ve un punto rojo Y quiero dispararle Vamos a guardar ¿Por qué? ¿Qué te pasó, chavo? Claro Si lo quieres contar Esto es algo más personal Sinceramente Este... Necesito meter algo aquí ¿Qué le podemos meter al payaso? Esto es algo así ¿Qué le podemos meter al payaso? ¿Qué le podemos meter al payaso? No tengo... No tengo... Ok Esto va a ser más largo Entonces O sea, este DLC es largo Porque Si vamos a ocupar las monedas ¿Qué quiere decir que este DLC es más largo de lo que creí? No se ve un carajo ¿No tengo alguna luz o algo así? ¡No! ¿Qué desperdicio de vida? Mi no entiende Bueno, igual Pero hay que decir, igual y no es por ahí Es de ciencias naturales Y es para el... A mí ya me pusieron tarea de ciencias naturales Y es para el 8, a la madre Pero, ¿de qué es? Las ciencias naturales suelen ser bastante interesantes No era mi asignatura favorita cuando estaba en la escuela Pero es bastante interesante De hecho Fuera de Coto yo soy docente Y si necesitas ayuda para cualquier cosa Igual por Discord me pueden contactar Me puedes contactar O por mis redes sociales si se te puede ayudar O sea, fuera de Coto yo soy asesor y... ¿Estás bien ahí? Y este de docente ¿Redfield? Espera Encontraré la llave de este Ah, no, sí, definitivamente Si quieres ser veterinario Es definitivo que tienes que... Tienes que estudiar Tienes que prepararte bien Ciencias naturales Biología Anatomía animal Pero creo que eso ya es un poquito más de asignatura Siento que el deles es un poquito más oscuro que el original Pero no me gusta casi Mi materia favorita es inglés Es que inglés es muy práctico realmente O sea, realmente inglés es... Si te gusta aprender idiomas Es muy fácil aprender inglés Igual diferentes idiomas Oh, ah... Permitame un segundo Permitame un segundo Disculpen ¿Bueno? ¿Bueno? No, estoy en el trin Estoy en el trin Estoy en el trin Sí, ya Viene que termine el ojo Sí, está bien Es que... En la que mejor me va Es que también, o sea Entra mucho la cosa de... Este... De que pues Realmente aprender un idioma diferente No es tan complicado Si realmente te pones en serio con él Porque... O sea, es tan fácil como Agarrar algo que realmente te gusta hacer A eso me refiero con... ¡Con Pan! Este... Que te gusta hacer de esto Y pues... Ok, ahí me arrendí un poquito lo tonto Pero... Ahora sí Oh, fuck Ok, ok Tal vez no vale tanto la pena pelear Oh, ahí está el engranaje Esa debe ser para el payaso Ok Tengo muchísimas granadas Ahorita te leo Ahorita te leo Y ya Ok Ahorita te tengo un poquito lejos la pantalla Por lo de la iluminación Yo quiero aprender Inglés a francés-alemán Primero inglés Después alemán Y después... Es que es más... Ay Es que en mi caso ahorita Es un poquito más complicado El apagar el micro Cuando estás jugando en el Xbox Tendría que salirme del... O sea, salirme como tal de la pantalla Y pues... Oh, joder Das pena, güey No tienes un brazo No tenías piernas Oh Ok, hay otro Ay, hijo de... Ok Ok Bueno, puede Puede Wow Cuánto Ya Mame, güey Ah, no Pero es que tampoco me hacen tanto daño Ah Joder Vamos a infectarnos Ah, ¿qué le estaba diciendo? Ah, ok En cuanto a los idiomas Realmente, si te interesa Es tan fácil como tomar un tema que te guste Y con ese tema estarlo estudiando Y listo O sea, estarlo estudiando en otro idioma Buscar la misma referencia en español y en inglés Y ya listo Este... Y en cuanto a, por ejemplo Pues es que si quieres ser veterinario Realmente todo lo que es ciencias naturales Este... Es... Extrema Igual lo que yo te recomendaría Es que hicieras alguna especie de pasantía O pidieras ayudar en tu tiempo libre A algún veterinario de tu ciudad También quiero aprender japonés Pero eso ya es opcional Ah, no Sí De hecho El japonés es un idioma Que quería aprender Pero... Realmente también es como de que... Ah... O sea, tampoco le he mostrado tanto empeño O sea, para realmente aprenderlo, creo Ok ¿Sabe? Aquí sí me ayudarían bastante a tener los anabolizantes Porque el DLC es bastante oscuro Y no por la temática Simplemente es porque realmente no se ve Oh, aquí está la manivela Vamos a darle a la manivela, chicos Eso está mejor Hola Por favor, dime que estoy viendo No lo sé Es algo nuevo Ten mucho cuidado Ok, ok Entonces tengo que huir de esta cosa Ya ves Ay, fuck Dame espacio Dame espacio Por favor Por favor Gracias Que Resident Evil Nunca falta el zombie gordito O gigantes O pendejadas Así Ok, es para el otro lado ¿Dónde está este cabrón? No lo veo Ahí está O sea, si me dices que no puedo hacerle nada Porque tiene muy alta regeneración Pues No va aquí ¿En el payaso? Ok Vamos otra vez Vamos otra vez para abajo Vamos otra vez para abajo Es para acá Oh, tengo una moneda Tengo dinero Tengo dinero Para mí No lo matas Aunque Tiene sin granadas Pues es que me está diciendo Que tiene mucha regeneración Así que Si me está diciendo Que tiene mucha regeneración Entonces tal vez Lo más recomendable Simplemente es huir de él El güey es lento Como él solo Así que Ok Ok Por acá Ok Aparte Creo que lo voy a tener que enfrentar Ahorita que vuelva a bajar Ya que tengo un armamento especial De por sí Si no me están dando muchas balas Mejor Evito gastarlas Que por ejemplo Ahorita no tengo balas De pistola Ya Tengo que usarla Pura escopeta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Güey ¿Qué pedo? Ya ha pasado todo Eso es lo que quiere que pienses Yo soy la trampa Y has caído en ella ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! Coge el filtro De mi máscara ¡Deprisa! ¡Morirás! Ya estoy muerto Tienes razón Chris Mira y aprende ¡A la mierda! ¡Cero! Podrías coger el filtro Antes de dejarlo morir ¿Sabes? Lo siento Sí sabes que podías agarrar el filtro Lo siento Yo sé ¿Y usted? ¿Esto me sigue bajando vida o ya no? No veo que baje la vida Así que Ya sabes cómo es ¿Para qué lo invitas? ¡Oh! ¡Moneda! ¡Dinero! Deja mi celular Ok, pues si ya no me afecta esto Me sorprende que no me estés dando nada más O sea Siento que estoy olvidando algo aquí ¿Es eso o tengo que volver para arriba ahora que ya no tengo que correr? Y buscar ahora con este filtro mejorado Que creo que es lo que quiere que haga el juego A ver qué post Voy a atrapar a ese hijo de puta Recuerda que lo queremos vivo, Chris ¿La caja tiene algo? No Ok Tres monedas Cinco monedas Ok Ahora, ¿Dónde está? La parte de arriba Oh Oh Ah Misión nocturna Mis... huevos No veo nada Huevos, no veo nada Yeah ah ah No me dejan streamear, no me dejan estar en vivo. Es una pistola de alta gama diseñada únicamente para eliminar armas biológicas, que apuntes al punto débil del enemigo provocará incluso más daño. También yo, no se lo streameará mucho a esta hora. Ya vi que por aquí Wally no es. Por aquí. Bueno este no está tan oscuro. Oye Chris, estás bien machote wey. No, pero con el filtro me la pela ¿no? Creo que con este filtro nuevo me la pela. Cerrado. Pero no ayuda a sentir que estoy en el gas del... ¿Qué diablos es eso? Ah, ya. Joder. Putos monstruos indestructibles. Y aquí necesito una llave. Ok. Cerrado. 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 Ah, ¿qué decías? Cerrado. Ah, si no lo matabas ni conseguías. Sí, sí, sí. Eso ya lo leí. Ahorita me compré, aprovechando que está en promoción, el Bioshock. El 1. Nunca tuve la oportunidad de jugar ese juego, así que me emociona el hecho de que va a estar chido jugarlo eventualmente aquí en el canal. Tengo ya dos series preparadas. La de esta y la que sigue. Espera. Y si... ¿Le hace algo? O sea, que tú le digas mucho, mucho. No, pero mínimo ya sabemos cómo stunearlos. Ah, no estoy viendo nada. Seguimos por ese camino. Está muy oscuro. ¡Huevos! Bueno, mínimo un enemigo del juego no me mata. Para cuando un video no cor... ¡Nunca! Nunca jamás. Ahora un strip, ¿no? Por... ¡Uf! 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 Joder, ahí está Ok Tiempo perdido con Cris Voy a guardar esto Porque es lo más útil en esta situación Y es que el gas No solo no te No solo no te deja avanzar Sino que Sino que te dificulta un chingo la visión Llegale Ah, recuerdo haber visto más de esas por aquí Por un momento pensé que me había encerrado solo Qué chelucas, güey O sea, no había necesidad de tanta rudeza O sea, güey Somos amigos, güey Hice tus pruebas O sea, por aquí No Ahora dame tantito chance para que pueda... Ok, estoy muy muerto Por aquí Por aquí Por aquí Joder Joder Puedes dejar de aparecer Y es que aquí ya no veo nada No los mata No los mata Pero sí puedo... Derribarlos Oh, baby Oh, baby Por aquí no hay nada Dispositivo de visión nocturna Este dispositivo proporciona visión nocturna El sistema HMD de Umbrella ¿Y por qué lo...? Bueno, Axel Me tengo que ir a cañizar a la tracción No, no te preocupes Ponte a hacer tarea Suerte Este dispositivo proporciona visión nocturna El sistema HMD de Umbrella El aparato intensifica mejor en lugares oscuros Además permite usuarios detectar rayos de luz Invisibles a plena vista Como por ejemplo Rayos infrarrojos Ok Vida Munición antiregeneración Para eliminar la variante blanca Bien ¿Qué es esto? Munición antiregeneración Ramrods Esta munición automunicosa De acción rápida O Ramrods Se ha desarrollado específicamente Para combatir armas biológicas De base fúngica Las balas se agregan una toxina Al impactar que destruye la membrana del óvno Rápidamente Y previene la regeneración del tejido eliminado Un solo disparo Permite los ataques constructivos Ok O sea Le disparamos una vez con esta Y de ahí le disparamos El resto de veces con la otra Ok Y ahora Ya podemos Bueno O sea Que tú digamos Vamos ver Ver Pues no Ay Ahora falta Creo que es más Arriba Abajo Arriba Arriba No hay electricidad Joder Arriba 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 Ah Puedes activar la visión nocturna Por favor Gracias Gracias No La apagues El cambiar de una visión a otra En algún momento La va a terminar perjudicando Muy muy feo Pero Pero Ok Aquí caí Ok 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 Entendí Arriba Abajo Arriba 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 Quiero probar algo Que funcionaba Con las plagas Ok 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 No debí gastar Arriba Arriba Pufu No debí gastar Arriba Cue- No abu Arriba No. 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 ¡Suscríbete! Ok, ya entendí ¡Wow! ¡Dos por puto uno! ¡Joder, qué bueno! ¡Esto ya está! ¡Esto ya está! ¡Listo, papá! Ok, ok, ok Me voy por abajo Pero no estaba hace rato, hijo de puta Ok Muere Muere Realmente por cualquier cosa Ok, Chris está rotísimo ¡Uy, no lo vi! ¿Tengo? 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 Sí, sí tengo Creo que no es de la que me sirve Uh-oh ¡Fuera! Por acá no hay camino Por acá no hay camino Sí Sí Ok Eso es muy laberíntico ¿Teníamos algo que no teníamos antes? ¿Qué es esto? Dirección médica Dirección médica Condición de pistola Objetivos de umbrela Informe de la misión Granadas de gas nervioso Ah Creo que estoy ocupando La pistola más Más que las otras Y creo que aquí me faltaron cosas por revisar Sí Vamos a ver si hay forma de ir hacia las cloacas Uy, este es un puto laberinto Uy, este es un puto laberinto Uh-oh Vamos a ponernos otra vez las gracias en diarias Y vamos a ir por acá ¿Qué onda Pedro? Bienvenido Esa arma está bien chopeadita Ese DLC me recuerda mucho al Doom en forma de que se mira en primera persona Es que todo el Resident Evil 7 se ve en primera persona Pero por los enemigos entendería el porqué el parecido con Doom Estos son más Más que zombies Todo este pedo son Pues monstruos realmente Ah, cerrado Ok, estos son de los que sí puedo matar Pero es que Chris está muy roto O sea, Chris creo que de todo o de un putazo o de una bala lo mata Ahí está cerrado Pero puedo irme por acá y a mano derecha Ok Aquí Y a mano derecha No Estoy yendo mal Estoy completamente perdido Salida No hay salida aquí Ahí Ahí tampoco No, es que esto se supone que debe estar abierto Ah, pero no lo está Ok Ok Ah, si vamos por acá podemos ir hacia aquí Ok Quiero a todo con la mano arriba, quiero a todo con la mano arriba Ok Vamos Derecha No hay nada Izquierda Si hay Ah, si entramos por aquí Damos la vuelta Por esta Creo que encima es de los que no les puedo hacer nada Oh No, se la pela Bien, y por qué no me la das Sería mucha ayuda si me la dieras A la mierda Ok Uff Que oscuro está este puto DLC No se va a explicar Algo me hizo que le doy por un buen camino No sé exactamente el qué, pero tengo un buen presentimiento Ahí está, ya, ya, estoy agachado, ya Dame en paz Agáchate, Chris ¡Chris! Puto Chris ¿No puedes correr agachado? ¿Qué nunca has escuchado hacerla de patito? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? O sea Estoy casi seguro que es aquí donde tengo que ir, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es un elevador ¿Por qué no funciona? Joder Es que esto está cerrado No veo realmente muchas opciones ¿Qué es? Piso uno del silo Si lo digo No lo pienso Pésimo chiste Estoy frustrando Es que No entiendo El elevador técnicamente me debería bajar Me falta abrir algo en el generador Ok, pues Al parecer vamos de regreso al generador Ay, es de los invencibles Cállate Gracias Por aquí Mano derecha A la derecha Y es que esto está cerrado Joder Este mapa está mal Al menos Ok Ok, pues vamos a dar la vuelta ¿Sabes qué? No, pues ya A explorar ¿Qué significa esta línea? ¿Por qué siempre tiene que ser el puto invencible? ¿Por qué ser el puto invencible? ¿Por qué no los que sí puedo matar? Por amor de todos los santos Oh, gracias Una ganzúa Justo lo que necesitaba Con lo que me encantan Con lo que las uso Uf Uf Si supieras lo mucho que uso las ganzúas Bien cerrado Axel me había ido Porque traía Un chorro de lag Pero ya está bien Perfecto No, no te preocupes No te preocupes Igual acá andaba Alejandro Pero se tuvo que retirar por tarea Este Pues no hay pedo Lo que estaba haciendo es tratando de pasar ese DLC Y tratando de encontrar la maldita salida No hay pedo Dos años más Para el título Solo dos años más Este ¿Qué está estudiando, Pedro? Ah, no Vamos a ir a por aquí Por aquí no puedo hacer nada Y por aquí está esto Es un elevador Pero Pregunta ¿Este elevador tiene que funcionar? ¿O se me buggeó a mí? ¿O tengo que hacer algo más? ¿Por qué no le encuentro sentido? Estoy estudiando microbiología Capaz le encuentro cura al COVID Se supone que ya está la vacuna, ¿no? Pero Oye, está bastante bien, ¿eh? Tengo dos médicos en el chat, al parecer Bueno, un médico veterinario Y otro que quiere ser microbiólogo Es interesante Re-7 DLC Not a hero O sea, técnicamente dicen que si esto lo haces bien Lo puedes pasar en una hora y algo Pero quiero ver Ok, aquí está en otro lado ¿Achigá? ¿Ga? O sea, quiero ver si no está buggeado el mío Regresa a la salida Estoy muy perdido ¿En qué tengo que hacer? Está este elevador Pero este elevador no baja Y no tengo nada entre mis manos Que me pueda ayudar a abrir nada Ya que los Ah, bueno, sí, es cierto La clara Éxito Es solo si Es solo si es que no te mata Tenemos que acostumbrarnos al virus Para que estemos inmunes ¿Es cierto? Ah, ya que los virus no tienen cura No habrá que activar algún interruptor de energía Eh, sí, pero es que todo está cerrado O sea, todo camino para ir a cualquier otro lado está cerrado O sea, esto está abierto Pero no hay A ver A ver, a ver, a ver Generó la auxilia Yo estoy aquí Tengo que regresar hasta aquí Y de aquí darme la vuelta completa Qué paja, ¿no? Ok, voy lento Coño No habrá que activar algún interruptor de energía Y las ganzúas Tengo una ganzúa Pero No tengo nada que abrir con ganzúa No son cerraduras realmente Y encima tengo unos enemigos aquí Que son invencibles Entonces Es más Estar Escapando Y evitando Que te pasen cosas malas Ok Ya estamos aquí cerquita De aquí es Para acá No Para acá De aquí nos metemos a esta Joder Déjame Déjame pasar Putos monstruos invencibles ¿Tú, Caxel, qué estudias? ¿O estudiaste? Ah Yo soy ingeniero de sistemas computacionales Este Ya he graduado Nada más que realmente ahorita Pues con la pandemia Y todo ese rollo Nada más que me dedico A A la docencia Realmente Tengo proyectos personales Donde programo algunas aplicaciones O Por ejemplo Videojuegos Pero Ahorita Donde estoy Es que Este es el dilema Este es el Puto dilema Que esto está cerrado Y no hay forma humana De abrir esta madre O sea Técnicamente está en modo De que realmente Se debería poder pasar Pero No estoy viendo ¿Cómo? No No estoy viendo Tampoco alguna entrada Que pueda entrar agachado O alguna otra forma Ah No tengo ya bombas Ah Bueno Solo se me ocurre El salir de esta madre Y volver a entrar Realmente No No estoy viendo Forma de avanzar En este puto cielo Y si lo piensas Es que por ejemplo Realmente aquí No hay nada Simón 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 Lo que quieras No Tengo igual Unas cositas Que hacer Realmente Entonces Igual Igual Y lo voy dejando Por aquí Ya que pueda Que se te haya bugado Si 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 Lo que voy a ver Voy a ver Un gameplay Ahorita Que baje Para ver Si se me buggeó Y si Apagando Funciona Pero bueno Pues sé que estuvo Cortito Yo creo que ya Para el siguiente Nos lo acabamos Creo que íbamos Más o menos Por la mitad Entonces Nos vemos El próximo viernes Con Resident Evil Nos vemos mañana Con No sé Porque me compré El Bioshock Y tengo muchas ganas De probarlo Así que no sé Si jugar el Bioshock O jugar el Hollow Knight Pero creo que ya Lo voy a ver Sobre la marcha Mañana Voy a ir A algún punto De guardado En lo que me estoy Describiendo Pueden seguirme Ya saben En mis redes sociales Que son Axel Que es mi canal Que es mi canal De música No Ok Vamos a guardar Si, si, si Estaba en oferta En Steam Está a 44 pesos Está muy Muy barato Bueno Pues creo que eso Fue todo por hoy No vemos Ah